Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro set nuevamente el médico pediatra Luis Gómez Pimiento. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, cordial saludo y agradecimientos al equipo técnico de Versión Libre. Y lo hemos invitado por una razón fundamental. El gobierno central ha decidido intervenir en los temas fundamentales al departamento de La Guajira. En el tema del agua, en el tema de la salud, en el tema de la educación, en casi todos los temas de La Guajira. Esto pues lleva a pensar que no existe una confianza, no se ha generado una confianza y ha anunciado a través del Ministerio de Hacienda que esta intervención va a ser aproximadamente de 18 meses. O sea que los guajiros elegidos en el eventual caso de que haya elecciones atípicas no van a poder manejar estos recursos. Usted es en la óptica, como un guajiro y defensor de La Guajira y de su capital, ¿cómo observa esta situación? Bueno, este es un atropello a la descentralización político-administrativa, es un atropello a la participación, a la democracia participativa, pero también hay que entender que la clase política tradicional del departamento ha construido los argumentos para esa intervención. En agua, recibieron un empréstito de 90 millones de dólares del Banco Mundial y no han dado solución alguna a los problemas de agua y saneamiento básico. En educación, han sido negligentes a la certificación de la mayoría de los municipios y hacen una administración, una ejecución de recursos de la educación a través de ONGs que no tienen trayectoria, que no tienen experiencia en el área, que mutilan el calendario escolar y que se apropian de los salarios de los maestros. Y en educación, perdón, en salud, hay tres, dos secretarios de salud bajo arresto, una asesora jurídica, una exgobernadora y un exgobernador dando explicaciones muy difíciles de hacer sobre la ejecución de 17 mil millones de pesos cada uno en posibles o hipotéticos proyectos de dengue y de desnutrición. Entonces, la clase política tradicional del departamento construye esos argumentos para que el Estado, desde el centro, haga una decisión que es realmente una dictadura regional desde el alto poder nacional. Bueno, en el caso del gobernador recién elegido, creo que no le dieron mucha oportunidad, ¿no? Lo intervinieron y lo detuvieron. Bueno, ese es otro tema que la gente, alguna gente reacciona alrededor de eso como un atropello, pero también tiene otra cara de la moneda, que es la historia de delitos electorales en el departamento de La Guajira, desde 1904. El famoso fraude de las actas de padillas que eligió al general Reyes a la presidencia. A finales de los 60, la dirigente liberal, Zoila Curbelo, sacó su arma en pleno parlamento y amenazó al primer renglón. En esa época era el principal y suplente, y era suplente exiliéndole su derecho a asistir al Congreso, revolver en mano. En 1991 quedó para la historia el ascenso de Jorge Ballesteros a la gobernación a través de un fraude. En el año 2000 le entregan la credencial a Hernando de Luque Freyle, le demandan por fraude y la pierde en el 2003. Y ahora, pues, la sindicación del gobernador Wilmer González Brito es sobre delito electoral. Entonces, hay gente que reacciona de manera muy instintiva, muy emocional, pero también hay antecedentes históricos de delitos electorales que hacen que la región esté bajo la óptica, bajo la lupa en el tema electoral. Hay un alto nivel de desconfianza del gobierno central, ¿no? Frente a los temas importantes de la Guajira, no le están confiando nada a la dirigencia de allá. Sí, pero yo pienso que es recíproco. Como les decía, la dirigencia es una dirigencia que está más en pos del negocio que cumpliendo su deber de mejorar las condiciones de existencia de los habitantes de la Guajira. En el tema de los niños, por ejemplo, a los parlamentarios les interesa más el control de bienestar familiar que la vida de los niños. Les interesa más el control del negocio de los restaurantes y del suministro que la vida de los niños. Y además es una dirigencia política tradicional cuantitativamente débil, solamente dos representantes. Y no tenemos senadores porque la dirigencia política tradicional de la Guajira negocia los votos de la circunscripción nacional de Senado con políticos de otras regiones del país. Bueno, pero es culpa de quién, de quién los elige. También hay una corresponsabilidad ciudadana. Ese proceso ha sido tan prolongado y tan profundo que la gente, el ciudadano común y corriente, empieza a participar de esas anomalías, de esa venalidad en la participación política. Bueno, viendo el panorama de hoy, sin una administración propia, ¿cómo se vislumbra la Guajira para los próximos meses? ¿Habrá elecciones atípicas? ¿No las habrá? ¿Qué va a pasar con la Guajira? Bueno, yo pienso que hay que hacer una mirada regional y una nacional. En la mirada regional yo pienso que creo que debe ser una mirada de respeto, de una reflexión muy responsable. No podemos promover candidaturas y aparecer como una bandada de aves carroñeras promoviendo candidaturas sobre cadáveres políticos. Ni mucho menos burlarnos de las circunstancias que viven los sindicados en este momento. Yo pienso que este es un momento de resistencia a esa decisión dictatorial del centro del país, del Estado como nación, y de organización y resistencia, que es lo que se hace en esa circunstancia. Pero ahí también es el momento de puntualizar algunos reclamos de derechos nuestros, de derechos además mutilados algunos, de decirle al Estado como nación que parte, gran parte, de la pobreza y de la crisis humanitaria del departamento tiene que ver con su política de desaparición de las salinas, miles de salarios que se perdieron. Miles de indígenas. Indígenas. El estrangulamiento de... ¿En qué año fue la desaparición? Eso fue a partir del gobierno de Gaviria, la reducción del tamaño del Estado. Privatizar las empresas del Estado, dárselas a privados. A privados. La desaparición de Proaguas, que era la que hacía los mantenimientos de jagüeyes, de pozos artesianos, de pozos profundos con molinos. ¿Se perdieron empleos ahí también? También. El estrangulamiento del comercio de Maicau y del puerto de Villaportete. Y una oposición férrea a la transformación de recursos que están en el subsuelo. Hay una oposición real a que se industrialice en la Guajira el gas, que es una alternativa importante. ¿Por parte de quién, doctor? Del Estado, de los intereses económicos que se mueven alrededor de eso. La industrialización del gas es una buena alternativa desde el punto de vista económico y social. Y además es un derecho propio, diría, por la existencia de los yacimientos en el territorio. Y realmente no ha habido una negligencia, ha habido una oposición del Estado como nación a que el gas se industrialice en la Guajira. Mire, y después se pregunta que por qué se mueren los niños de hambre, porque no hay trabajo, porque hay una alta tasa de delincuencia, de homicidio, etc. Pues si le quitaron las fuentes de empleo, le dice usted que la reducción del tamaño del Estado que propuso Gaviria, o que lo hizo, acabó con las salinas que generaban miles y miles de empleos de los indígenas. El tema de Villaportete, su puerto, que también trabajaban cientos de indígenas. Y adicionalmente el ahorcamiento de Maicao, deja a mucha gente también cesante. Entonces, claro, no hay empleo, no hay nueva fuente de empleo y usted me está diciendo que el tema de la industrialización tiene férreos opositores en el gobierno. Lamentablemente, eso es lo que está pasando en la Guajira y que son temas que aprovechan sectores para llevarse lo poco que queda. Así es. Sí, y hay una corresponsabilidad entre la dirigencia regional tradicional y los modelos de gobierno nacionales, porque son sus socios además, son los que le garantizan un porcentaje importante electoral en todos los comicios para los candidatos del interior del país, incluyendo la candidatura presidencial. Yo pienso que esa decisión del gobierno también lleva implícita un reconocimiento. Y es el reconocimiento de que el Estado como nación en este momento es incapaz de garantizar unas elecciones transparentes en el departamento de la Guajira. ¿En caso de que haya elecciones, será igual? Sí, en este momento será igual. Y yo pienso que es un reconocimiento tácito. Ellos no pueden garantizar. No ha sido posible durante décadas que el Estado como nación garantice procesos electorales transparentes en el departamento de la Guajira. Hemos visto a muchos guajiros radicalizados frente al tema de la intervención del Estado. Pues no hay confianza. Se han presentado hechos que de acuerdo a lo que informa el Estado o la Fiscalía son hechos irregulares y graves. Pues obviamente la gente reacciona, pero ¿quién tiene la razón aquí? ¿El Estado? Sí, el Estado tiene unas responsabilidades, pero la dirigencia regional tradicional también tiene sus responsabilidades. Y es autora o coautora de delitos que tienen que ver con la ejecución de recursos públicos. Hay una mala influencia, una mala conducción al ciudadano desprevenido, al ciudadano que desconoce algún tipo de información. Esa es la razón, digamos, con todo respeto al ciudadano ignorante de algunos temas. Y es que lo llevan a una solidaridad que raya con la complicidad del delito. Y eso tampoco está bien. Eso no es sano para el departamento, no es sano para la sociedad. Nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos el deber de comparecer ante la justicia si somos requeridos para responder por nuestros actos. Y lógicamente que también tenemos derecho a la defensa. Pero no tenemos el derecho de manipular la conciencia y el subjetivismo de la gente para que lleguen a una actitud de apoyar unos procedimientos, unas acciones que son realmente delictivas y que van en contra de la vida de ciudadanos del departamento. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Luis Gómez Pimienta. Médico pediatra y alcalde de Río Hacha, exviceministro de Salud. Hombre que conoce muy bien la problemática del departamento de La Guajira. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Luis Gómez Pimienta Luis Gómez Pimienta, de verdad que uno mira el panorama de La Guajira y cuando ve esta desconfianza del Estado, uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Y a quién van a nombrar. ¿Qué hacer, doctor? ¿Quién puede ser una persona que pueda encargar, que tenga un perfil adecuado para atender la problemática de fondo en el departamento de La Guajira? Bueno, independientemente del mecanismo de elección popular o de designación, debe ser una persona que tenga práctica social y que tenga consenso social. No se trata solamente del ejercicio pulcro, transparente, honesto de los recursos oficiales, sino también que se trata fundamentalmente de solucionar los problemas sociales que afectan a la comunidad, a la población del departamento. En este momento no hay un personaje en la política del Estado como región y como nación que tenga un consenso político. Entonces tendríamos que buscar, o sea, buscar una persona que tenga consenso social, que tenga reconocimiento y respeto por fuera de los círculos políticos. Esa es la persona que se necesita, bien sea por elección o bien sea por nominación. Por ejemplo, en el tema de nominación, en La Guajira, ¿el gobierno sí creería en algunos de los dirigentes? ¿Hay dirigentes probos allá en el departamento? Mire, yo creo que en el concierto departamental, en general, no hablemos de dirigentes o de dirigencia o de personajes de la política, hay gente que tiene esos perfiles, que es Provo, que ha tenido recorrido administrativo con pulcritud, que conoce los problemas sociales del departamento, pero no son hombres o mujeres del establecimiento. Entonces el establecimiento desde la nación siempre trata de preservarse y escoge a gente que le sea leal, que le sea fiel. Uno de los problemas en este momento para el consenso político es que estamos al porta de las elecciones parlamentarias y presidenciales del año entrante. Entonces, cualquier persona que venga de los seccionarios políticos tradicionales, nacionales o regionales, genera desconfianza y genera rechazo. Entonces, por eso yo hablo de la importancia de la práctica social de gente que haya contribuido a la solución de dificultades de poblaciones y también del consenso social. Sí hay en el departamento, hay. Y posiblemente hasta en el resto del país hay. Pero el gobierno como tal, este modelo de Estado como tal, prefiere a la gente que pertenezca a su establecimiento. ¿No tienen ninguna compatibilidad con la región? No. ¿O no tienen el perfil? No, no tienen el perfil. Yo no conozco la persona que aparece en las redes como designada, pero si la información que está ahí es real, es una persona que viene más de formación académica y de prácticas en el área financiera y de negocio. No tiene recorrido en el campo social. Por ejemplo, el pasado gobernador. El pasado gobernador, bueno, yo diría que tiene como unas prácticas, porque al fin y al cabo él ha sido un ingeniero que en algún momento aplicó sus cosas. Me refiero al encargado, el que estuvo antes de las elecciones atípicas. Sí. Tampoco era un hombre de práctica social. No, no era de práctica social y no era de consenso político y mucho menos de consenso social. De allí las dificultades que tuvo. No es posible creer que todas las críticas hayan sido infundadas o que todas las críticas hayan sido calumniosas. Debe haber críticas que correspondan a la realidad de su desempeño como gobernador. ¿Y qué hacer? Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Luis Gómez Pimienta, médico pellata, exviceministro de Salud, hablando de la problemática del departamento de La Guajira. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la práctica? Usted nos ha hablado, doctor Luis Gómez Pimienta, nuestro invitado hoy a Inversión Libre, de que en La Guajira los vicios electorales son ancestrales. La compra de votos, camiones cargados de indígenas con cédula, clotrán de Venezuela, etcétera, etcétera. Esa práctica ha elegido históricamente a sus gobernantes. ¿Usted considera que en unas nuevas elecciones se pudiera repetir el fenómeno o ya de pronto hay un poco más de conciencia o un poco más de control por parte del gobierno? Bueno, yo pienso que hay tres líneas que coinciden en ese proceso. Uno, el comportamiento ciudadano. En estas elecciones se pudo expresar de manera diferente, independiente, autónoma, sin temor, 18.000 ciudadanos en el departamento. Y esos 18.000 ciudadanos hicieron posible, en el perímetro urbano de Río Hacha, obtener una mayoría. Entonces, hay una evolución favorable para el proceso electoral. Eso es más evidente en Río Hacha que en el resto del departamento. Lo justo, lo correspondiente con la evolución de la democracia a partir de las exigencias ciudadanas, es que el gobernador y el alcalde, si lo van a reemplazar, sean definidos por elección popular, con una condición. Que el Estado como nación garantice unos procesos electorales limpios. Que la policía no sea tolerante con la compra del voto. Que el traslado de votantes del territorio venezolano al territorio colombiano, sea un trasteo que corresponda a las condiciones de los humanos, pero también que haya una verificación del derecho al voto de este lado. Que las Fuerzas Armadas no hagan proselitismo como sucedió en el proceso anterior. Sí, que repartieron agua en el Cabo de la Vela en vehículos con la publicidad de Wilmer González. Que no se apliquen los recursos presupuestales municipales y departamentales en las campañas. Bajo esas condiciones debe cumplirse un proceso eleccionario de definición de nuevo gobernador y de nuevos alcaldes. ¿Y usted cree que sí es posible? Bueno, hay que luchar por eso. Yo les decía al inicio de la entrevista que este es un periodo de resistencia, de organización y de resistencia a esa decisión autoritaria, dictatorial del Estado frente a la Guajira. Y esa resistencia implica también la exigencia del cumplimiento de los deberes del Estado para garantizar unos procesos electorales con libertad y con transparencia. ¿Sí hay conciencia en el departamento de la Guajira del tema de que la Guajira debe seguir adelante con gente honesta, con gente trabajadora, con gente que no vaya a ser de pronto desmontada por unos errores administrativos que también pueden ser posibles? Yo pienso que esas son unas condiciones que se van construyendo. Hay un sector de la ciudadanía que ha ido perdiendo el miedo, hay un sector de la ciudadanía que ha ido expresando independencia, hay un sector de la ciudadanía muy grande que quiere que las cosas mejoren, que las condiciones de existencia del pueblo Guajira o de todos sus habitantes mejoren. Pero a esos sectores también hay que darle la posibilidad en los medios. Los medios hacen casi que una selección de la gente representativa del establecimiento y es a la que le dan la posibilidad de opinión. Yo pienso que los medios tienen una responsabilidad y un rol muy importante. ¿Cómo lograr los medios que el ciudadano que tiene otro marco de pensamiento y otra práctica social tenga la posibilidad de expresarse? Pues la labor de los medios es informar, los medios no eligen doctor Luis Gómez, pero adicionalmente debe haber buenos comunicadores que hagan el lobby a menos que algunos medios tengan militancia política, que de pronto los hay. Sí, los hay y puede haber también en algunos medios. Decía Piedad Córdoba que ahí hay un medio nacional que es un partido político con alto parlante. Sí, usted ve que hay un medio nacional que ha sido un opositor real del proceso de paz, de la salida negociada al conflicto. Y detrás de esas posiciones muchas veces están escondidos los intereses económicos. Vea usted, bueno, doctor Luis Gómez, muy amable. De verdad que deseamos que la Guajira salga adelante. Sí, yo creo que todos debemos estar dispuestos a contribuir a eso sin que eso implique candidatura a alcaldía, ni candidatura a gobernación, ni a Senado, ni a Cámara, ni a Asamblea. Yo creo que es un deber de los guajiros y es un deber de todos los ciudadanos colombianos que conozcan la realidad y que les duele a la Guajira. Los que amamos la Guajira, queremos que la Guajira salga adelante. Gracias. Y bien amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en Punta Noche. Gracias, doctor Luis Gómez Pimienta por haber asistido a esta entrevista, un análisis del departamento de la Guajira en la península. De verdad que uno está muy preocupado con lo que está pasando allá. Uno no ve la salida inmediata, la desconfianza del gobierno. Hay pruebas, han mostrado cosas. Y no dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la Guajira para los guajiros? Hasta el próximo martes a las 10 en Punta Noche. La gente buena en el corazón. Esa gente que hace barbaridades, hay que denunciarla. Hasta el próximo martes, 10 en Punta Noche. Hasta entonces. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre. Caja Copi, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.